Liz y sus aviados Un pecado, un merezco a huybe, si eres ya señores ni en vuestra nai Ubica tu una, huere ni me, uño mi reina en el mandu Nande el mandu, aipa, cuña, saí, pitena y melombareña, naño mo coi Herera moce vezera y juma, ja, prendero veá, sereno y de noy Landes a hua alanta, yufei, maranda, cerezara y va landeje vi Here pa coce vez len a puca, dun japé, jase tolupá, perro año a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.